Qué buen aplauso amigos, hola que tal chavos, bienvenidos sean a un video de Slug Terra, Slugitos número 2 chavos El día de hoy, bueno mira, dos cosas a mencionar, la primera pues ayer me salí de que del clan Y pues no, tengo que esperar 24 horas a que me deje crear, unirme o hacer lo que sea Así que pues, yo estoy grabando el video más temprano que ayer, así que pues todavía no puedo compartir el link Aparte yo creo que igual, mejor me voy a esperar que termine el evento para luego compartir el link Porque es que luego se salen y van a perder la recompensa muy seguramente Así que, bueno de hecho, bueno depende, o sea yo creo que como en 6 horas o algo así Yo voy a poder meterme un clan, así que lo voy a crear y si veo que tengo mi recompensa pues comparto Voy a dejar el link en el primer comentario, así que en caso de que pues, este, pues ya vemos luego No, chante, hago un reel nomás para que se unan o no sé amigo, ya hay un reel Perdón, es que estoy muy enfocado en Instagram últimamente, perdón Hago un short y ya pues te digo por si alguno de ustedes gusta de que unirse Si veo que yo no pierdo las recompensas que ya tenía, vale Que a ver, estoy 100% seguro de que las voy a perder O sea, lo hice consciente de eso porque en el clan en el que estaba Ya te digo yo que no íbamos a vencer al jefe, así que esas 1500 gemas pues amigo, ni hablar Y de las otras pues a mí me iba a llevar como que 70 gemas Y pues por 70 gemas te digo, eh, paso, la verdad paso O sea, no me parece una recompensa acá que te digas, wow bro, wow Así que, pues eso, entonces, mira, vamos a empezar con la ruleta Ay, por favor, por favor, que me toque, que me toque Ay, hoy no hay slug Hoy no hay slug A ver, a ver, a ver Oye, pues las recompensas son muy mediocres, ¿no? O sea, son shards, 25 gemas, ni siquiera hay cofre El artefacto, mira Siento que hoy no sale rentable gastar 20 gemas Si te soy honesto Porque No, hoy no sale rentable, hoy no voy a gastar gemas Sorry, pero Hoy, hoy no, brother Hoy no, hoy no, me apetece Oye, una cosa Oye, perdón, le golpeé el micrófono Si yo, por ejemplo, me vengo de que O sea, hago el truco de la fecha y así Se desbloqueé el cofre, ¿no? Ah, claro, pues se deshabilita el interrenda Era cada otra cosa Mira, sabes que voy a desbloquear estos cofres y ya vuelvo Vale, listo, ya desbloqueé los cofres A ver, es muy raro Porque creo que tengo sin jugar duelos normales Un chingo de rato, ¿eh? O sea, haciendo memoria ha pasado un chingo, un chingo de rato Así que déjame, busco un arsenal con el cual jugar Y jugamos con ese arsenal Así que, bueno Simplemente aprovecho y abro estos cofres, ¿no? Aprovecho esto y abro los otros cofres Vale, listo Vamos a jugar con el arsenal de Se me perdió el comentario Aquí está De, ¿cómo se llama? De David L. Gamer Que dice así Hola, Splash, día 8 comentando ¿Qué juego? Bueno, que juegues me imagino Con mi arsenal, mi arsenal se llama Enredadera Oscura Las slugs Son enredadera, aquafriki, narbailadora y carnero Así que vamos a jugar con ese arsenal el día de hoy Aprovechen, es que tengo bastante rato Creo que sin jugar con arsenales de ustedes, ¿eh? Así que vamos a jugar con ello Porque se me va a terminar Este, yendo esta costumbre Así que, a ver, aquafriki Oye, una cosa antes de todo Vamos a clasificar esto por nivel Y vamos a subir A todas las slugs Que tengo de nivel Bajito Que, pues, a ver Son un puño Las voy a subir todas a nivel 20 Amigo, tengo un buen de oro En estos momentos de mi vida Y quiero aprovechar Por el tema De el pase de batalla gratuito Que, a ver Te digo y te soy honesto Es una mierda Las recompensas que dan Sí, no te lo voy a negar En ningún momento Y, literalmente Las únicas formas de De, ¿cómo se llama? De, de ganar cosas Es subiendo las slugs De nivel Y ganando batallas Que ya te digo yo Que la segunda opción Cuando en mi cuenta grande No tiene sentido alguno Porque es que no puedo subir Ningún slugs de nivel Así que Simplemente, pues, vamos a Hacer esto De, de una, ¿no? Así que, mira Z33 Que la conseguí el día de ayer Pues ya está Nivel 20 Pasamos a un desfiladero Que la conseguí también El día de ayer Taz, nivel 20 Aquafriki Que de hecho vamos a jugar con ella Es la segunda Sí, es la segunda Así que me la equipó Eh, lanzabombas También nivel 20 Armas Shield También nivel 20 Transdivisora Nivel 20 La que come verde Nivel 20 Piringo Nivel 20 Nivel 20 3 a 3 Nivel 20 Lavamandra Y ya está A partir de aquí Tengo ya todas mis slugs A nivel 20 Oye, me gasté casi 100 mil De oro ese Si hubiera sabido eso Pues la verdad que Me hubiera pensado Un poquito mal las cosas A ver Si te soy honesto ¿Y cómo reclamo Las recompensas? Porque aquí me está diciendo Que tengo que ver Ah, o sea Tengo que terminarlo Y solo así me dan Las recompensas O me las dan ¿Cuándo me las dan? ¿Y cuánto me dan Por ver un anuncio? Por 50 No, estás pendejo Por 50 no me voy a ver un anuncio A ver, ya tengo 500 de estos Ok Eh Me las dan Hasta que termine el evento Es que no vi Cómo funcionaba esta Es que nomás me dice Cómo funcionan los puntos Terminé el 16 Imagino que me lo dan Todo cuando terminen Las fechas Oye, pues que mediocre Con todo el debido respeto Imagínate pagar 165 pesos Por 1500 gemas Un cofre de oro A ver, vamos a hacer Las sumas O sea Son 100 gemas Más las 1500 Son 1600 ¿Cuánto cuestan las gemas? Así que no No me acuerdo 165 por 4000 Nah, amigo No, 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 no O sea Si van a gastar En el pase de batalla Amigo, mejor Comprense gemas O sea Es más rentable Que todo A ver Me voy a gastar esta cosa Aunque sé que no sale Warfield No Bueno, oro 20 gemas 20 gemas a la basura Oye, con 20 gemas ¿Cuánto oro me puedo comprar? Así de casualidad Con 20 gemas Eh, 500 ¿Cuánto me dieron? 7000 y cacho, ¿no? Bueno, a ver Dentro de lo que cabe Está bien Pero Si yo para qué quiero oro Quédate ahí No, no, no Esto no, amigo Tengo ya no sé ni cuántas Tengo como 6000, güey Estas chingaderas No las voy a usar En un muy buen rato Bueno, listo Como sea Vamos a terminar Hacer el arsenal Que me estoy yendo Mucho, mucho Por las ramas A ver Enredera, cofreaky Narva, heladora Y carnero Eh, carnero Y la narva heladora Que está en... ¿Dónde chompas Esta narva heladora? Aquí está Narva heladora Ahí está Vamos a jugar Duelecitos normales Uy, uy, uy Amigo ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que no juego A los normales? What the fuck What the hack Me da la impresión De que se acaba De buggear Y me voy a quedar En esta pestaña De carga Lo que viene siendo Tres días Me está dando Esa ligera impresión Eh, o sea Llámame profeta Paranoico O... O lo que tú quieras Pero esa es la impresión Que me está dando A mí en este momento De mi vida Ay... Por favor, amigo Yo solamente quiero jugar Ay, por Dios Ay, qué te digo Voy a cerrar Y volver a abrir el juego Ahí está Muchas gracias 16.000 de vida Mamón Uy, o sea Bro Amigo No nerfearon A Narvelador A un culo No nerfearon A Narvelador A un culo Amigo Habían dicho Que le iban a nerfear Les valió Madre sota Güey O sea Mira el tiempo Que dura el stun Y ni siquiera Tiene artefactos Güey Les hiper Mega valió Madre Güey Bueno, pues también yo ¿Verdad? Pendejo yo ¿Para qué les creo? Aplica Literalmente Pendejo yo ¿Para qué les creo? En serio No sé No sé por qué Por un momento Pensé que iban a hacer algo No sé O sea Pendejo yo Totalmente Totalmente Pendejo yo ¿Para qué les ando creyendo? Cuando Güey, no sé Les ha salido el meme De Bueno, el meme El tiktok Que dice este De Eh Qué menso yo Cuando pensé Que Ella me Me quería Junto Con ella Y que me amaba Porque ella dijo Que me quería junto a ella Y que me amaba Pues literalmente Yo así Güey De Pues Pendejo yo Por pensar otra cosa Porque ellos lo habían dicho O No sé Qué chupas Le nerfearon Güey Pero yo no veo ningún nerf En arveladora En este momento de mi vida La estoy viendo Igual derrotísima Que Literalmente siempre Pero pues bueno Supongo que A ver Una cosa que me estoy dando cuenta Y me está encantando Es que el rival Tiene artefactos de oro Bro Y no está Haciendo spam Y eso Literalmente Para mí Se puede convertir Como que En La mejor actualización Del juego que ha tenido Únicamente Por el simple hecho De que no me están Spameando Slugs A nivel 1 Porque güey En verdad Me molestaba Horrible Que me hicieran Haciendo spam Lo cual está bien Porque Que me estén Spameando Una pinche Don't Speaker Cada 5 segundos Que hace 3000 de daño Pues me jode Güey Porque pues tengo 4000 ¿Sabes? Y yo también Sigo enfrentando A rivales Con 16000 De vida Que a ver En verdad Me gusta Que los rivales Tengan tanta vida A decir la verdad Eso si me parece Un puntazo Porque las partidas Pues a veces No duraban mucho Y ahora que Pues me estoy tocando Con estos que tienen 16000 de vida Es como que Que parote Brother O sea Literalmente Que parote Vale Primer enfrentamiento Ganado 16000 de vida En can Ay Me dio 31 Oye pues Muchas gracias La verdad Pero güey En la siguiente partida A ver La verdad Voy a hacer un corte Acá viene en pico Y acabé de pasar Creo que como media hora Desde la última partida Que tuve A ver bro Primero dos cosas Te me cagas Porque me da mucho miedo Que La pinche Prieta No me acuerdo Como se llama Pues la prieta güey La única prieta Que trae ese cabrón Se volvió a racista No perdón Es que Ya me acordé Que estoy grabando un video Güey Y no puedo sacar Mi versión No es cierto No es cierto O si quien sabe No O si No se amigo Ya Ya Luego vemos Oye Una cosa Se me olvidaba Bueno Me iba a la mitad del video Me vale Este Acabo de subir un video A mi canal De SplashGG Por si Aún no lo han visto Quieren verlo Está ya con madre Porque es de Plans vs Zombies Fusion Está epiquísimo Y pues nos estuvimos pasando Ahí un par de nivelillos Por si Quieren pasarse Por allá A ver Epico bro Simplemente Por si Busca pues De quedarse Una vueltilla Por allá Y todo eso Este A ver Vamos a romper El hielo Porque Se me va a terminar Buggeando esta cosa Es que ya Me estoy haciendo No 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 Ahí está Ahí está Ahí está Esperen esto Que se rompa El de abajo No 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 Ya perdí Ya perdí Sí amigo En qué momento Me bajó 5 mil de daño Y yo le hice Lo que vienen siendo Dos No pues No pues GG con esto Bro Que pinche Malo que soy Como la pinche Carne de puerco Vamos a reintentarlo Vamos a reintentarlo Vamos a reintentarlo Dos veces Esta es la primera Y la segunda Pues Cuando va a ser la segunda Pues habrá que la segunda Aunque de preferencias Me haría muy feliz La verdad Saber que no hay una segunda Vez en la que voy a tener Que repetir A ver Voy a ser un poquito Sucio La verdad Un poquito Como que amigo Brother Que si te vayaste El día de ayer Y yo te voy a saltar Como de Uy Está medio dudoso Ese asuntillo Por el momento Voy a hacer spam Para bajarle un poquito Mira Al menos lo voy a bajar A 5 mil Porque es que siento Que esto es 15 mil Que también Tú Bueno No cooperas No cooperas Ahí está Esta cosita por acá Uy Que buena combinación Ahí Que buenísima Combinación A ver A ver A ver Calmado mi brother Calmado mi brother Lanzamos esta cosita Por aquí Seguimos haciendo spam Lanzamos esto Madre mía Oye Como le acabo de Lanzar aquí Muchas cosas Como le acabo de Lanzar aquí Muchas cosas 5 mil de vida Vale Ya estamos igualados Ahora si vamos a empezar A jugar Con lo que viene siendo Un poquito de calma A ver Me voy a poner un poquito Nervioso Cuando vea Que se me empiezan A buggear Fichas del tablero Porque es el Superpoder Que tiene La prieta esa Nada we Uy 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 Ahí está Ahí está Y podemos romper Este de aquí Y ese sí No tengo forma De romper Ese sí No tengo forma De romperlo Así que simplemente Vamos a Oh Se quedó a 400 Con todo el spam Quejaba de eso Wey Del spam Así que ahora De que me voy a quejar Wey De que soy un pinche malo Seguramente Seguramente es de lo que me voy a quejar Porque literalmente es de lo único Que me puedo quejar A menos que la siguiente excusa Que me voy a aventar Va a decir Ay que me estaba Abullando el tablerón Amigo Esa pinche excusa Es de putos Esa excusa Es pa' putos Wey Aquí uno le echa ganas Y gana Facilísimo O sea Tampoco es Tampoco hay más Papá Tampoco hay más Bien 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 Ojo 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 Ojito Ay 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 Espérate 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 1900 1900 No No Bueno Hace daño No Si Si Me puedo salvar Me puedo salvar Todavía Bien 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 Igualamos Vida Igualamos Vida No De hecho Voy ganando Por muy poquito Me dan Combinaciones Por favor Es que no Tengo más de Combinaciones Con esto Ganó Por esto Que soy muy bueno Bro Soy muy bueno Yo después de perder Diez veces Que soy muy bueno Como sea Bueno Otra noción Ay Bueno Como sea Este Chavos Bueno Por aquí Este video Espero que les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con su manita arriba Se suscribieran Si es que son nuevos Por aquí Por el canal No Voy a tener que ver anuncios Para reclamar las recompensas Que gané Es que no es lo que no entiendo Bueno Como sea Chavos Gracias por ver Nos vemos Hasta la siguiente A lo mejor al rato subo De que un short Para decir si perdí mis recompensas O no Por haber abandonado esta cosa En caso de que alguno de ustedes Gusta Unirse Y eso Aparte de que es como que Justo justo el tiempo Porque van a entrar como que Faltando dos días Para que esta cosa Acabe en caso De que no se pierda la recompensa No sé Ya Ya veremos Así que nada Chavos Muchas muchas gracias por ver Nos vemos Hasta la siguiente gente Bye bye